Si hablamos de Ruz, hablamos de un gran lugar, de un gran equipo, excelentes productos, innovación, de una gran empresa, de 25 años llenos de logros, y por eso hay que festejarlo. Lo que empezó con un pequeño negocio en el centro de la Ciudad de México, hoy es un gran corporativo con operaciones en todo el mundo. Hoy somos el licenciatario número uno en nuestra industria en México y contamos con el mejor portafolio de marcas a nivel mundial. Actualmente traemos al mercado más de 10.000 productos al año de calidad y tenemos una participación dominante en nuestras categorías, entre las cuales están backpacks, juguetes, peluches, bolsas, loncheras, lapiceras, gorras, relojes, lentes, disfraces, equipaje, entre otras. Siempre innovando, nos hemos diversificado y creamos otras empresas como... En 2016, lanzamos al mercado Trust, ofreciendo un producto de gran valor con resultados que superaron todas las expectativas. Contamos con programas de capacitación y desarrollo para nuestros colaboradores en las mejores universidades del país y del mundo. Somos una empresa socialmente responsable, siempre pensando en ayudar a los demás, y por eso contamos con programas de apoyo a diferentes instituciones. Nuestros valores se ven reflejados en nuestros reconocimientos. Llevamos cinco años consecutivos siendo una de las superempresas. Cuatro años consecutivos siendo una empresa incluyente con el reconocimiento distintivo Gilberto Rincón Gallardo. Dos años como empresa socialmente responsable. Tres años consecutivos siendo mejor empresa mexicana. Empezamos como un equipo de cinco personas. Y hoy ya somos más de 400. Por eso, tenemos que darles las gracias a todos los que nos han apoyado. Gracias por las sonrisas. Por la creatividad. Por la entrega. El compromiso. Y el entusiasmo. Gracias a todos los que trabajan en esta empresa. Gracias a todos los que lo hacen posible. Gracias por estos 25 años.